Todos los días, todos los días, cuando uno es ministro, lamentablemente incluso pierde la perspectiva de estar con las bases, y uno cree que escuche a las bases a través de algunos dirigentes, y en realidad lo que está escuchando son cantos de sirena. Y entonces he decidido, y se los digo con la mayor convicción, queridos compañeros, insisto, no estoy haciendo campaña, no me interesa volver, pero no, no por un acto de prepotencia, no, 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 porque he decidido involucrarme junto al compañero Álvaro, junto al compañero Evo, en la formación política de las próximas generaciones. Vamos a hacer, y nuestra tarea, nuestra tarea es construir trincheras ideológicas, trincheras políticas, invulnerable, para que nunca más los golpistas intenten repetir la experiencia del 10 de noviembre. Vamos a construir esa tarea, y vamos a construir con ustedes, vamos a construir a través de ustedes, porque no hay otra manera, hermanos y hermanas, no hay otra forma de defender este proceso de cambio si no se lo defiende con las ideas, con la razón, si no se defiende con la mística, si no se defiende con el compromiso. Nosotros no defendemos proyectos con la violencia, no somos hombres del garrote, no somos hombres del golpe de Estado, defendemos la democracia con nuestra vida, con nuestras ideas, con lo que somos, compañeros y compañeras. Y a eso es lo que tenemos que dirigirnos. Por lo tanto, nuestra tarea, de aquí para adelante, es hacer que los compañeros más jóvenes también tomen la posta de otros compañeros que tienen que ceder paso, que tienen que dar lugar a otros compañeros. No en esa dotación pensada neoliberalmente en que se tiene que dar paso a otros simplemente porque la política se ha convertido en una mercancía barata, ¿no? Sino porque hay una responsabilidad ideológica, un compromiso político y una tarea que hay que cumplir, que es liberar al pueblo boliviano de toda forma de opresión, de toda forma de colonialismo interno y colonialismo externo, de toda forma de imperialismo, de toda forma de capitalismo. Compañeros, nosotros, como miembros del instrumento político, como jóvenes, como masistas, nuestro ADN, nuestra sangre, la sangre que circula por nuestras venas es inevitablemente, por una razón histórica, es antiimperial. Somos antiimperialistas porque detestamos la explotación de los unos sobre los otros. Por nuestras venas corre una fuerza centrífuga, anticapitalista, porque no hemos nacido para ser peones de los que tienen dinero, hemos sido para ser libres e iguales ante cualquier otro país. Y somos también un colectivo, una fuerza popular, un movimiento político anticolonial, porque no estamos dispuestos a cargar a nadie sobre nuestros hombros, sino a caminar todos juntos, despojados de cualquier pretensión de superioridad ideológica, racial, política o cultural. Y sobre eso voy a hablar ahora, sobre una parte de la dominación, sobre el colonialismo. Ya habrá oportunidad, Santos, de discutir, de reflexionar sobre lo que es el imperio, su formación, las formas de ocupación, etcétera, etcétera. Va a haber otro momento, yo voy a estar acá, y se los digo con todo cariño, con todo respeto, cuando ustedes me convoquen voy a estar acá, por supuesto, para seguir trabajando. Pero hoy día me voy a dedicar unos minutitos a lo que es, y esto es para los jóvenes, a lo que es, queridos compañeros, esta pretensión de colonizar a los pueblos, y que algunos compañeros creen que esta tendencia a la colonización, creen que ya ha muerto. ¿Creen que eso es del siglo XVII, XVIII o XIX? Quiero decirles, compañeros y compañeras, que el colonialismo está más vivo que nunca. El colonialismo está más vivo que nunca. Y lo que nosotros tenemos que hacer es alimentar un sentimiento y una ideología anticolonial. ¿Cómo se expresa este colonialismo hoy? Y miren, qué casualidad. En las últimas 48 horas, un periodista británico ha denunciado, el periodista se llama Matt Kennard, ha denunciado a través de un centro de investigación sobre la política exterior de Gran Bretaña, ha denunciado que el golpe del año 2019, del 10 de noviembre del 2019, en ese golpe, ha participado el gobierno británico. Y que ese golpe tiene que ver de manera íntima, de manera directa, tiene que ver con el litio. Queridos compañeros, los británicos han, lo que nos está diciendo este investigador británico, es que el gobierno británico ha participado de manera directa en el golpe de estado del 2019. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo el señor Kennard? Que los europeos todavía no se sacan de la cabeza, que nosotros somos sus peones, que nosotros somos su colonia, que nosotros estamos obligados a tributar nuestros recursos naturales a precio de gallina muerta. Los europeos no terminan de entender que lo único que nosotros queremos es emancipación, libertad e igualdad, compañeros. Eso es lo único que queremos nosotros como sociedad. Y fíjense su doble moral. Fíjense el doble discurso de los europeos. Los europeos que tienen acá sus embajadas, que tienen sus organizaciones no gubernamentales, que tienen sus agencias de cooperación, nos dicen que nos van a ayudar a la democracia, que van a contribuir, que van a colaborar con la democracia del pueblo boliviano, que vayan a enseñar a su abuela democracia, porque aquí, aquí se forja, aquí se construye una verdadera democracia. No queremos ser como Inglaterra, como Francia, ni como Alemania, ni como Estados Unidos. Queremos ser como Bolivia, bolivianos. No queremos que en nuestro país el 1% de la población concentre el 99% de la riqueza de Inglaterra. No queremos tener la reina acá de Inglaterra, queridos compañeros, porque no necesitamos replicar ninguna monarquía. No queremos ser Inglaterra, porque no queremos repetir los crímenes de lesa humanidad, el genocidio del siglo XVIII y del siglo XIX, cuando eran imperio y cuando destruyeron sociedades a lo largo y a lo ancho del África, del Medio Oriente. No queremos ser como ellos, pero tampoco podemos permitir que ellos metan el dedo en nuestro país. Y lo han hecho de la manera más descarada, simplemente porque apetecen nuestra riqueza, apetecen nuestros recursos naturales. Y creen que nosotros somos unos idiotas perfectos que les vamos a entregar nuestro litio, compañeros. La batalla del siglo XXI, en la batalla por nuestros recursos naturales estratégicos, empezando por el litio. Y vamos a dar nuestra sangre para mantener el litio en manos de los bolivianos y de las bolivianas. Inglaterra ya intervino el siglo XIX con el capital inglés, con el capital chileno de la oligarquía chilena para hacernos la guerra del Pacífico, para mutilarnos el acceso soberano al Océano Pacífico. Inglaterra tiene la responsabilidad de habernos amputado geográficamente el siglo XIX que nos ha impedido tener acceso soberano a las costas del Pacífico. Y hoy vuelve a involucrarse a través de un golpe de Estado para tratar de negociar nuestro litio en el banco de minerales que tienen ahí, en la bolsa de minerales que tienen en Londres. Porque saben ellos que el litio es uno de los minerales no metálicos de una importancia fundamental en la economía global, compañeros, del siglo XXI. Por el litio nosotros, con el litio, vamos a poder impulsar la locomotora económica del país y probablemente sustituyamos la economía del gas y del petróleo o sustituyamos otras economías. Vamos a permitir que nos quiten la gallina de los huevos de oro como quieren los ingleses. Pero quiero decirles, pero quiero decirles que los ingleses no son los únicos atrevidos, arrogantes, imperiales que están tratando de secuestrar, que están tratando de quitarnos nuestros recursos naturales. Junto a los ingleses han actuado los alemanes, queridos compañeros. Y no se crean que los alemanes son tan demócratas como los ingleses. Y junto a los ingleses, también han intervenido los españoles. Y quiero ahora también denunciar la intervención política del delegado de la Unión Europea en el golpe de Estado del 2019, León de la Torre, involucrado en la designación de la presidenta dictadorzuela que nos impusieron. La Unión Europea, la Iglesia Católica, el gobierno norteamericano junto a sus aliados regionales de la ultraderecha, Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile. Aquí ha habido una confabulación internacional como nunca se había producido para tratar de destruir al único gobierno democrático soberano digno que cambió una república colonial en un Estado plurinacional. Y querían doblegarme, queridos compañeros. Aquí, en 2019, contra Bolivia operó la Comunidad Financiera Internacional, el capitalismo más agresivo de las finanzas internacionales. Aquí intervinieron los grandes capitales europeos, norteamericanos y también las agencias de seguridad de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos y estas agencias de inteligencia de la región. Porque aquí hay que decir que el imperialismo funciona a tres niveles. al nivel superior, que es la suma del poder financiero, de la maquinaria industrial militar, de la maquinaria tecnológica. El capitalismo químicamente puro es la suma de estos grandes poderes financiero, económico, fondo monetario, banco mundial, banco interamericano, banco de la Unión Europea, estos bancos que convierten a los ciudadanos en mercancía. En este primer nivel está la maquinaria industrial militar, que es la que hace las guerras para conquistar territorios, para destruir sociedades, para apropiarse de los recursos naturales en el Asia, en el África, con América Latina. En este primer nivel, compañeros, del capitalismo imperial, por supuesto, está la vanguardia tecnológica con la que nos gobiernan en el área de telecomunicaciones, en el área de la salud. Hoy día, el 80% de las vacunas está dirigida a los países capitalistas dominantes. Y los peoncitos del tercer mundo, tenemos que esperar, ¿no es cierto?, la piedad de los grandes capitalistas, de los grandes dueños y propietarios de la ciencia y de la tecnología. Es decir, fíjense, compañeros, ¿cómo? Por el dominio tecnológico, nosotros tenemos las horas contadas. Fíjense cómo el monopolio tecnológico ha hecho que hoy día nosotros somos, seamos la carne de cañón en este planeta, los pobres. Los países del tercer mundo, tenemos que poner nuestros cuerpos al cementerio mientras estos acumulan más conocimiento, más poder y más riqueza. Tenemos que esperar la piedad cristiana del capitalismo para que nosotros nos tengamos que vacunar. ¿Qué les parece? Pero además, para que no, nosotros no tengamos que morir masivamente, tenemos que pagarles. ¿Y de dónde sale ese conocimiento? ¿Por qué tienen ese conocimiento? ¿Por qué son dueños monopólicos de ese conocimiento, compañeros? Por una razón. Y aquí nos puede explicar nuestro rector. Eso, desde la teoría marxista, se llama acumulación primitiva del capital, robar a los pueblos pequeños su riqueza para que los pueblos capitalistas tengan que acumular esa riqueza y luego someternos como a su colonia, como a sus esclavos. Durante 500 años se han robado nuestra plata, nuestro oro, nuestros recursos naturales. Durante 500 años nos han despojado, nos han vaciado. Y hoy día tienen ellos el monopolio del conocimiento. Ellos tienen el monopolio de la ciencia y de la tecnología. Y nosotros, que somos, que hemos sido los explotados, los saqueados, resulta que somos los condidados de piedra, listos para ir al cementerio. Los que tenemos más de 60 años, estamos condenados, estamos a un paso de ir al cementerio. Hasta en eso nos han recortado el derecho a poder sobrevivir, como en cualquier sociedad del mundo. Mientras ellos viven 80, 90 años, nosotros estamos condenados a vivir 50 y 60 años. Compañeros, ¿de dónde sacaron ese derecho? Del derecho de la dominación, de la explotación. Bien, estos imperios actúan con la misma lógica hace 500 años como hoy día. Cuidado que se les antoje que el imperialismo ha cambiado desde 1492 hasta hoy día y se han vuelto más buenitos. Y hoy día son las carmelitas de la caridad. Compañeros, tienen los mismos apetitos capitalistas que hace 500 años. No ha cambiado absolutamente nada. El imperio español, como el portugués, como el francés, como el inglés, como el norteamericano, siguen destruyendo pueblos. Siguen saqueando nuestra riqueza. Siguen acumulando nuestro trabajo. Siguen explotando nuestro trabajo. No ha cambiado, compañeros. Y por eso nuestro proyecto es un proyecto de socialismo del siglo XXI. Es un proyecto de liberación. Porque queremos, queremos que después de 500 años construir una sociedad donde uno no explote al otro. donde el que está explotando, acumulando riqueza a costa de la muerte de los otros, queridos compañeros, acumule también privilegios de clase, privilegios de color de piel, privilegios de casta, privilegios de idioma, privilegios de cultura. No queremos eso. Queremos igualdad. Nuestra lucha, la lucha del más, la lucha de los movimientos sociales, la lucha de la zona sur, es igualdad, compañeros. Y la igualdad se la construye peleando. Nadie nos concede un tantito de igualdad porque somos bonitos. Somos blancos, tenemos ojos azules. O por otra razón, nadie nos concede derechos. Los derechos, los derechos se conquistan en la calle, peleando, queridos compañeros. En el siglo XVII, Tupajamaru peleaba con Huaraca. Hoy día tenemos que movernos en las calles para tratar de hacer retroceder a esa policía colonial o a esas fuerzas armadas con una mentalidad antipatria. Nuestra pelea, inclusive, es para nacionalizar a la policía y es para dignificar a las fuerzas armadas. Y estos cumpas ni se dan cuenta de eso, que nosotros estamos peleando para darles dignidad, para devolverles el decoro a la policía y a las fuerzas armadas. Se me enojan las fuerzas armadas porque el otro día he dicho que hay que empezar a pensar en el nuevo modelo de fuerzas armadas. Y eso pasa por pensar en el nuevo modelo de servicio militar. Vamos a seguir siendo sus peones. Vamos a seguir siendo, queridos compañeros, sus mustragotas. Pero además, vamos a seguir cultivando, queridos compañeros, esta peligrosa tendencia de que los padres tengan que matar, de que los hijos tengan que matar a sus padres en las calles porque protestan por libertad y por sus derechos. Vamos a seguir cultivando esta cultura colonial de enfrentar a padres y hijos. Tenemos que desmantelar nuestra cabecita. El servicio militar no concede ciudadanía, compañeros. Ese es el gran mito de 115 años del servicio militar. La ciudadanía no se construye lustrando la bota del capitán o del teniente, o teniendo que hacer ladrillos, o teniendo que hacer adobes, o teniendo que mantener en la clandestinidad nuestro idioma, nuestras costumbres, para apropiarnos de otro idioma y de otras costumbres que no nos pertenecen. Tenemos que pensar en qué fuerzas armadas queremos, compañeros. Y eso no lo deciden las fuerzas armadas, lo decidimos nosotros, queridos compañeros y compañeras. Eso lo deciden el pueblo boliviano. ¿Quién le paga al teniente? ¿Quién le paga al capitán? ¿Quién le paga la jubilación a los generales? Y entonces, ¿quién va a decidir el futuro de las fuerzas armadas? Nosotros. Y que no se crean que me van a embargar la voz bajo ninguna circunstancia, porque desafortunadamente yo también fui militar, y soy militar, y voy a seguir siendo militar. Pero otra cosa. Pero yo soy de los militares de la línea de Simón Bolívar, de Andrés de Santa Cruz, de Germán Bush, de Juan Alberto Villarreal, del JJ Torres. No soy el militar de la dictadura de Melgarejo, de la dictadura de Peñaranda, de la dictadura de Banzer, de García Mesa. No, 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 compañeros. Hay que terminar con esas dictaduras para siempre. No tiene que volver nunca más ese tipo de dictaduras. Porque esas nos las envían en paquetito desde Washington, después de lavarles el cerebro 50 años en los institutos militares. Pero bueno, vamos a hablar otro momento de las fuerzas armadas, y voy a continuar con el tema de la colonización. Y bien, miren lo que dice esta investigación. Esta no es una investigación, compañeros, de nosotros, del MAS. Esta no es una investigación de Juan Ramón, no es una investigación del Álvaro, no es una investigación... No, es una investigación de un británico. ¿Y qué dice? Las conclusiones, les voy a leer las conclusiones, porque una página es un documento de 11 páginas. ¿Qué dice, compañeros? Miren, el líquido, conocido como oro blanco, es un metal clave utilizado en las baterías y cada vez más importante para la industria automovilística mundial. No es solamente para la industria automovilística, es para el conjunto de industrias que dependen de tecnologías de punta, en telecomunicaciones, en computadoras y en otros sistemas, incluso en la medicina, en la salud, en la industria del complejo militar industrial, en la construcción, en la nanotecnología, en la construcción de satélites, etcétera, etcétera. El líquido va a ser la columna vertebral del desarrollo tecnológico científico del siglo XXI. ¡Ojo! Y tenemos que saber de qué estamos hablando. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico parece haber pagado a una empresa con sede en Oxford para optimizar la explotación de los yacimientos de litio en Bolivia un mes después de que Morales abandonara el poder. La embajada británica actuó escuchen bien como socio estratégico del régimen golpista y organizó un evento minero internacional en Bolivia cuatro meses después del derrocamiento de la democracia. El golpe tenía olor a litio inconfundiblemente la empresa británica fundada por un veterano del ejército británico estaba ahora en línea para ofrecer sus servicios a las empresas mineras señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. La embajada del Reino Unido proporcionó datos para el ahora desacreditado informe internacional de la OEA. ¿Qué nos está queriendo decir? Que ese informe tramposo sobre el fraude electoral de la OEA tuvo el apoyo del gobierno y mire del gobierno inglés lo legitimó y por lo tanto legitimó un informe trucho. Aquí nunca hubo ningún fraude que no sea en la cabeza de Luis Almagro o en la cabeza del amarillo de Donald Trump. Aquí nunca se produjo ningún fraude. El único fraude estaba en la cabeza de los ingleses, en la cabeza de Almagro de la OEA o en la cabeza de los agentes de golpistas de los Estados Unidos. La embajada del Reino Unido llevó a Bolivia una empresa de ciberseguridad con estrechos vínculos con la CIA en marzo del 2019, ocho meses antes de la toma militar. Esa es la síntesis compañeros, no voy a, no quisiera abundar más, quisiera hacer más, más bien un pequeño análisis de esta forma de intervención. Pero bueno, ¿qué dice? El gobierno británico ha declarado que la tecnología de las baterías de litio es una prioridad de su estrategia nacional. ¿Qué quiere decir? Que es una prioridad de su desarrollo, del desarrollo de la, de Inglaterra. en junio del 2019 anunció que invertiría 23 millones de libras en el desarrollo de baterías para coches eléctricos, en junio del 2019. El Reino Unido aspira a tener una industria, escuchen bien, una industria de baterías próspera y sostenible, lo que se traduciría en una oportunidad de 2.700 millones de libras esterlinas de inversión, 2.700 millones de libras esterlinas que equivale más o menos a 4.000 millones de dólares. Estaban dispuestos los ingleses a destruir cualquier gobierno sabiendo que iban a invertir 4.000 millones. ¿Pero qué dice sobre los obstáculos? Dice el gobierno de Evo Morales y aquí está prácticamente que es el cuerpo del delito. El gobierno de Evo Morales había elegido a un consorcio chino para que fuera su socio estratégico en el proyecto de litio de 2.300 millones de dólares. Lo que quiere decir que la conspiración inglesa era para tumbar la negociación entre el Estado boliviano y el Estado chino y el gobierno chino. Una conspiración a gran escala para destruir los dos grandes proyectos de litio que tenemos en el Salar de Yuni y en el Salar de Pastos Grandes de Oruro. Vamos un poquito más allá y entonces dice ¿quiénes más participaron de esta conjura internacional de la mano de Inglaterra? Por supuesto mis queridos hermanos el Banco Interamericano de Desarrollo que es uno de los jinetes del apocalipsis del capital financiero pero además dice que la Embajada Británica de la Paz proporcionó cinco mil libras para que se instalara se empezaran a instalar en Bolivia empresas vinculadas a trabajos satelitales es decir ya estaban desplegando su cabecera de playa con empresas de tecnología de punta antes de que tuviera ya el Salar de Uyuni bajo su dominio pero además lo que nos dice queridos compañeros es que efectivamente se construyó una comunidad de inteligencia entre la CIA el M15 que es la agencia de inteligencia de Gran Bretaña y sectores privados de inteligencia para conspirar contra Evo Morales ¿qué les parece? bueno